Vamos a ver estos videos curiosos mientras le digo, hola Francisco, ¿cómo estás? Hola Steph, adelante. Oye, vamos a empezar en un restaurante en Corea del Sur que se ha puesto así como que lo más in y último en moda en cuanto al distanciamiento social. Ellos han decidido agregar a su flotilla de empleados un robot mesero. El robot tiene la función de entregar un menú digital, el cual luego es colocado en su plataforma. Este informa a otro empleado de la orden y una vez la comida esté lista, él es capaz de llevarla de mesa en mesa y por si fuera poco hasta cobra la cuenta, ¿qué tal? Wow, bueno, ya que estamos hablando de robots, fíjate que ahora, ¿qué te parece si nos vamos a Japón donde una aerolínea presentó a su nueva representante de servicio al cliente? En caso de requerir ayuda, los pasajeros ahora tendrán la oportunidad de no hablar con un humano, sino con un avatar de inteligencia artificial, el cual está programado para responder una infinidad de preguntas y en caso de que esta aplicación no pueda, pues se va a comunicar con un humano que utilizará la plataforma para ayudar. Me encanta la tecnología, pero no hay nada como el contacto humano, pero yo nomás digo, oiga, este fósil de un tiranosaurio, Rex, mi sobrino lo sabe pronunciar mejor que yo, de 40 pies de largo y 13 de alto, ha sido puesto a la venta Francisco por una casa de subastas británica llamada Stan Ray de los Lagartos y data de 67 millones de años y a pesar de su edad, su fósil está, mire, intacto, en muy buenas condiciones, a pesar de haber pasado más de 20 años en diferentes museos, están, será entregado a cualquier persona que tenga, échale, Francisco, 6 a 8 millones de libras esterlinas, no más. Guau, me encanta, solo que no sé dónde ponerlo, bueno, y tampoco tengo el dinero. Bueno, ese ni el avión presidencial.